Entre las actividades que tiene prevista la Plataforma por la Vida está preparando una gran marcha para este 24 de mayo en contra de la legalización del aborto. ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! La cita de la concentración es este 24 de mayo desde la Plaza del Estudiante. De allí, según la convocatoria, saldrán más de 10.000 personas en contra de la despenalización del aborto en algunos casos que se está tratando en el nuevo Código Penal. Las instituciones de la Plataforma son más de 200. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que se han pronunciado firmemente con la Jube, que son la asociación de todas las juntas bolivianas de Bolivia. Tenemos al Colegio Médico, Comité Cívico Femenino, Asociación de Amautas, Asociación de Parteras, Asociación Nacional. Tenemos a las iglesias evangélicas todas. Tenemos a la conferencia espicocual con toda la, digamos, una invitación directa a la marcha de la iglesia católica que hemos conocido alegremente, muy gozosamente. Por varios obispos de Bolivia. La Plataforma por la Vida pidió a la población asistir de blanco y además con toda la familia, para que así en todos en conjuntos puedan pedir respeto a la vida. Que vayan con esperanza. Es un día de celebración de la vida. La vida se celebra porque a pesar de que hayan dificultades, todos tenemos dificultades en la vida, pero el ser humano es tan grande que sale a esas dificultades, sobre todo las mamás. Además, los organizadores de la marcha pidieron al mismo presidente apoyar el pedido de evitar de que se les penalice el aborto. El grupo que propugna con recursos del Estado el aborto, la eutanasia, el infanticismo, es un grupo pequeño. Es decir, Bolivia en general, más del 80% está a favor de la vida. Y si se fija en eso, están masistas de oposición, los que no tienen partido político, todas las religiones. Es decir, más bien queremos pedirle al señor presidente que no deje que un grupito de asambleístas tañan de sangre genocida de inocente su gobierno. La marcha concluirá en la plaza 24 de septiembre. Allí habrán varios disertantes quienes hablarán pidiendo más apoyo a esta situación. La marcha concluirá en la plaza 24 de septiembre.